y tres. Vamos a continuación a escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Olvelo, la hora de don Álvaro todos los días, seis a siete de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí, y el país de allá. Francia está en completa ebullición, protestas airadas, José Luis adelantó esta mañana detalles sobre lo que está ocurriendo en el país galo. A este momento, según los últimos informes, hay más de ochocientos casi novecientos detenidos, la mayoría jóvenes de entre catorce y dieciocho años, porque las protestas han sido protagonizadas por básicamente muchachos, pero que han generado un ambiente de violencia. Por ejemplo, ayer había unos doce autobuses del transporte público de París, en un centro donde se estacionan estos autobuses y resultaron quemados por estas, en medio de estas protestas, pero ochocientos setenta y cinco, dice oficialmente, a este momento, el informe de esta mañana, y más de doscientos cincuenta policías heridos en medio de estas protestas. El presidente Emmanuel Macron, que se encuentra en Bruselas, Bélgica, participando de una cumbre, una cumbre de líderes internacionales, pues tuvo que cortar su, acortar su permanencia en Bruselas, y se anuncia que retorna de manera urgente a París, y que va a convocar inmediatamente a una reunión de crisis, en medio de la situación. Todo se desencadenó, un jovencito de diecisiete años, conduce un vehículo a alta velocidad, se vuela una cantidad de señales de tráfico, la policía le persigue, no logran detenerle, no se detiene, bajo ninguna orden de que se detenga, y llegó a un callejón sin salida, y allí, bueno, pues los policías logran abordarlo. Pero, en lugar de desmontarse del vehículo, o de obedecer la orden de los policías, el joven lo que hace es que acelera el vehículo a todo lo que da, y trata otra vez de escapar. Dice, los policías, eran dos que sintieron su vida en peligro, uno de ellos produjo un disparo mortal, que dicen los medios franceses, que fue un disparo a quemarropa, y eso ha provocado esas protestas que hoy tienen prácticamente a casi todo el territorio francés, está ahora registrando protestas, se originaron primero en las inmediaciones de París, pero ya anoche se registraban en el centro de París, la zona de Nanterre, ha sido el epicentro de las protestas, preocupante, eso que está ocurriendo allá en Francia. Miren, la acción informativa, afirmativa, ¿qué es la acción informativa? Las acciones afirmativas, y leo la descripción de manera específica, son políticas públicas, cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso, y discriminación positiva. Sí, afirmativa, dice Pablo Gringo. Exacto. Entonces, una de las, de los derechos garantizados a través de esa ley, esa ley de acción, de acción afirmativa, era el derecho a la educación, en universidades y en colegios de estudios superiores de Estados Unidos. O sea, el sector raza, o el sector procedencia étnica, dígase negros, dígase latinos, por ejemplo, hispanos, era un factor importante, o es, ha sido hasta hoy un factor importante, para las universidades decidir el ingreso de un estudiante, en aras de garantizar equidad social. Eso ha regido en Estados Unidos desde hace más de 50 años. Pero anoche, llegó a su fin. La corte suprema de los Estados Unidos, que ha sufrido un reshape, como le llaman allá, una reconfiguración, una readecuación, pero que en este caso, ha sido una readecuación, para darle un carácter profundamente conservador, muchos dicen que hasta ultra conservador, bueno, pues, ha comenzado, y era lo que se temió desde el principio, cuando Donald Trump, en un privilegio que le toca a muy pocos presidentes en ese país, logró durante su gestión, nombrar a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia. Tres jueces que, por supuesto, tenían que ser conservadores, que es la práctica, cuando gobiernan los cuando Estados Unidos tiene gobierno del Partido Republicano, presidentes conservadores, bueno, pues, nombran a jueces, o recomiendan a jueces, a abogados conservadores, para convertirlo en jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, y lo mismo ocurre con con los liberales, que prefieren a abogados, o a profesionales liberales, pero siempre se ha tratado de mantener un equilibrio, en cuanto a lo que tendría que ver con centro izquierda, centro derecha, que sean conservadores moderados, o que sean liberales moderados, para que la la Suprema no se viera desde el punto de vista político muy contaminada. Bueno, eso cambió definitivamente, y los resultados ya se están viendo, y se están viendo con con decisiones que están modificando el estamento legal de los Estados Unidos de manera muy importante. Hay que decir también, Rosendo, que no, tampoco todo es tan sencillo como se pinta, jóvenes asiáticos, demandaron la Universidad de North Carolina, y otras más, porque habían metido también a los asiáticos en la narrativa del privilegio, y jóvenes que tenían tan buenas calificaciones, o mejores, que otros que pertenecían a otras, porque a todo esto, incluso la propia narrativa de la acción afirmativa, se contradice a sí misma. Los primeros que enfrentaron en Estados Unidos prohibiciones sobre las academias, fueron los asiáticos, ahora se las asignaban en una narrativa que se llama el privilegio amarillo, vaya usted a saber, jóvenes asiáticos demandaron esas universidades, y han logrado, entre otras cosas, este fallo, porque ellos, no solamente jóvenes blancos, que también venían de familias pobres, y que no podían acceder a becas, porque precisamente cuando se aplicaba la acción afirmativa, los dejaban fuera, es decir, hay que decir que también, en base a la acción afirmativa, se cometieron excesos, que paren hoy esta sentencia, y que también hizo cuestionarse a mucha gente blanca estadounidense, ¿por qué si cumplen la ley, pagan impuestos, son gente humilde, son gente trabajadora, ¿por qué sus hijos no podían tener acceso a las mismas becas, y a los mismos derechos, y a las mismas facilidades, que jóvenes de familias humildes de otra raza? Si queremos que no haya discriminación, no deben ir hacia nadie. Pero la verdad, José Luis, que cuando no existía la ley de acción informativa, los privilegiados, fundamentalmente, eran los blancos, y sobre todo, los hijos de familias ricas. Y gracias a Dios, el mundo ha cambiado. Entonces, eso fue lo que se trató de equilibrar. Pues, eso terminó ayer con un veredicto de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando lo que tú dices, la demanda de estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte, y también la demanda de, en una demanda en la Universidad de Harvard. Entonces, ayer se decidió que ya no puede ser una vía para garantizarse el acceso a una universidad o a un colegio de estudio superior en Estados Unidos, el tema de la raza, o el tema de la procedencia étnica, sino que las oportunidades deben ser iguales para todo el mundo. Esa era una conquista de más de cincuenta años, que queda anulada ahora. Hay que recordar que hace poco tiempo la Suprema Corte de Justicia eliminó también el tema de el derecho al aborto desde el punto de vista federal. Ahora se está hablando y ustedes lo van a ver también en los próximos meses. Hoy, hoy a las diez de la mañana está supuesto a darse un veredicto que tiene que ver con el tema del derecho de los homosexuales, y parece ser que ahí también se van a revertir alguna conquista, pero ya se está hablando, por ejemplo, también del tema del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso parece ser que va en camino también de ser anulado, pero no se sorprendan ustedes, porque ya hemos escuchado por lo menos a dos muy muy influyentes republicanos y sobre todo entre los sectores del supremacismo blanco de los Estados Unidos, el caso de Donald Trump, el caso de Ron DeSantis, con potencial de llegar otra vez a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, o con potencial de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Ron DeSantis. A ambos los hemos escuchado hablar de la posibilidad de intervenir, si llegan a la presidencia de los Estados Unidos, para que se suspenda también o se elimine el privilegio de obtener la ciudadanía norteamericana por nacimiento, que es una conquista de ciento cincuenta y cinco años, aprobada en mil no en mil ochocientos sesenta y ocho. La verdad que las decisiones que está tomando la Suprema Corte ahora mismo de los Estados Unidos, está cumpliendo con lo que ha sido el propósito para el que se le dio esa configuración conservadora hace poco tiempo. Revertir derechos, sobre todo derechos que se han aprobado en administraciones liberales y que han sido un discurso desde hace mucho tiempo de los sectores conservadores, en el sentido de que deberían ser revertidos. Por ejemplo, el mismo caso que se decidió ayer, el de las políticas de acción afirmativa. Esa es la situación en los Estados Unidos, vamos a ver mucho más en el futuro, y yo creo que los inmigrantes, sobre todo, deben de irse preparando para decisiones importantísimas, como es ese caso al que nos referíamos, de la posibilidad. Eso es muy difícil, pero cuando los sectores que se lo proponen alcanzan el poder y tienen la posibilidad, nadie lo puede descartar. Eliminar la nacionalidad por nacimiento en los Estados Unidos es muy difícil. Primero tiene que aprobarlo el Congreso Federal, pero después tiene que aprobarlo los congresos estatales de cada uno de los cincuenta estados. Cada uno de los cincuenta estados. Va a modificar la constitución. Y sería una modificación, pero la verdad es que el propósito está. Y se está expresando con mucha frecuencia de que eso habría que anularlo. Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que comenzar a ver con esta nueva configuración de una suprema corte de justicia, que más que conservadora, está súper politizada. Anoche le decían al presidente Biden en una entrevista por televisión que concedió, que si él no estimaba que para resolver la situación tan desbalanceada que se está dando en la suprema corte, sería necesario ampliar la membresía de la misma. Y él dijo que no, que él entendía que las cosas no andaban bien, pero que ampliarla sería todavía politizarla mucho más y que él no estaba de acuerdo con eso. Pero lo que está pasando en la suprema corte de la justicia es algo que al mundo entero le está llamando mucho la atención. Llévatelo cundo.